María, ¿qué tal estás? Salve María, espero que estés muy bien. Quería grabarte este vídeo para agradecerte de una manera más personal el curso que terminaste de consagración y sobre todo la alegría que le diste a Nuestra Señora consagrándote. Habíamos intercambiado mensajes, pero quería que fuera algo más directo como este vídeo. Y quería decirte algo, que estoy rezando mucho por ti, porque sé lo dura y lo difícil que es la vida de una persona que se ha consagrado a Nuestra Señora y que quiere ser fiel enteramente a ella. Este mundo cada vez está más lleno de pecado y cada vez está quedando más feo. En fin, por todo eso es necesario que fortalezcamos nuestra fe y fortalezcamos nuestra unión con ella. Por eso quería hacerte también una invitación muy especial. Quería que te anotes y que participes de la comunidad virtual de los Caballeros de la Virgen o Heraldos del Evangelio, que es la plataforma Reconquista. En esa plataforma nosotros colocamos a disposición de las personas que forman parte muchos elementos para alimentar la fe y sobre todo la unión con María a través de una vida espiritual bien llevada. Yo mismo acabo de grabar un curso de Mariología. Es muy interesante, Mariología a tu alcance. Ahí profundizamos temas que tratamos en el tratado de la verdadera devoción, pero que San Luis, pues claro, no puede desarrollar todo. Entonces, en ese curso se hace. Además de eso, hay disponibles también otras materias muy interesantes, siempre actualizadas por los sacerdotes heraldos y por los misioneros caballeros de la Virgen, en las cuales encontrarás, por ejemplo, cómo solucionar problemas del matrimonio, cómo hacer una buena confesión, cómo responderle a alguien que te dice, ah, Dios no existe, o cómo enseñar bien a los niños a prepararse a la primera comunión. De tal manera que la persona que se inscribe en la plataforma Reconquista tiene todo ese material a disposición de él y de tu familia en cualquier momento. O sea, cuando os venga mejor podéis conectar y poder ver y asistir a estas aulas de formación. La mensualidad es simbólica, pero lo más bonito de todo es que al inscribirte participas de la labor misionera de los caballeros de la Virgen heraldos del Evangelio, porque la Santísima Virgen quiere llegar a mucha más gente como tú y en muchos lugares en donde ni siquiera hay internet. Por eso nosotros nos esforzamos en ir a todos esos lugares y a acercar a María a todas esas personas. Y esta es una manera de tú participar de esa labor misionera. ¿Puedo contar contigo? Yo estoy seguro de que sí y que te va a gustar mucho participar de esta familia. Ahí estaré yo siempre para poder responder a tus dudas, a las cuestiones que me quieras plantear. En fin, no te olvides entonces de hacer link, perdón, hacer clic en el link que hay que te mando junto con el vídeo para poder participar de la Plataforma Reconquista. Siempre unidos en la oración, yo os mando siempre y todos los días bendiciones en la Santa Misa, os recuerdo especialmente, y en el rezo del Santo Rosario. que el Señor esté contigo y con tus familias. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. ¡Salve María!